La investigación que a continuación le presentaremos está basada en hechos reales. Sin duda, uno de los aspectos más sobresalientes de la investigación OVNI lo representan los testimonios del personal aéreo, civil y militar alrededor del mundo. Los llamados testigos de élite, debido a su alto entrenamiento y entendimiento de los diferentes fenómenos naturales y las características de los diversos objetos con los que se pueden encontrar en pleno vuelo, son ellos precisamente quienes han estado reportando la presencia de objetos voladores no identificados. Escuchemos lo que ha venido ocurriendo en los cielos de nuestro mundo y estos encuentros en pleno aire. Febrero 21 del 2021, sobre la zona de Nuevo México al oeste de la población de Des Moines, una aeronave de American Airlines que volaba de la ciudad de Cincinnati con destino a la ciudad de Phoenix, tuvo un encuentro cercano con lo que la tripulación describió como un objeto en forma de cilindro largo. Este se movía extremadamente rápido sobre la parte superior del avión, que en esos momentos se encontraba a una altitud de 11 kilómetros aproximadamente y a una velocidad de 740 kilómetros por hora. Esta es la conversación de los pilotos y la torre de control en esos momentos. La grabación que acabamos de escuchar fue reconocida por la aerolínea como real, sin embargo no realizaron ningún pronunciamiento en torno al hecho. Steve Douglas, un experimentado radio aficionado fue quien al estar utilizando un escáner de radio, escuchó lo que estaba ocurriendo en esos momentos y lo grabó, precisamente al darse cuenta de que los pilotos se encontraban en una situación fuera de lo normal y estaban reportando el encuentro con un objeto volador no identificado con forma de cilindro. De acuerdo con las primeras investigaciones en torno a lo sucedido el día 21 de febrero, ningún otro vuelo cercano reportó alguna anomalía en el cielo y tampoco se conoce algún reporte oficial por parte de la milicia en el área que indique que se llevará a cabo alguna prueba de misiles o armamento especial. La administración federal de aviación en los eeuu realizó una investigación a profundidad de este evento que involucró de nueva cuenta a un avión comercial y la presencia de un no identificado en forma de cilindro, un hecho que fue reconocido como un evento real sin que se hubieran dado mayores detalles de este misterioso encuentro. Ahora le presentamos los detalles de los encuentros entre aeronaves comerciales y ovnis en territorio mexicano, el primero de ellos ocurrió el día 8 de octubre del 2020, cuando un avión de la empresa Aeroméxico que cubría la ruta Ciudad Obregón-Reynosa con destino a la Ciudad de México a las 2.40 minutos de la tarde y cuando se encontraba a la altura del lago de Guadalupe reportó la presencia de un misterioso objeto el cual se cruzó en el aire con este vuelo, en la grabación que usted escuchará a continuación podrá notar cómo el piloto describe perfectamente la presencia de una esfera metálica. Resulta curioso como el controlador de tráfico aéreo pregunta al piloto por la posición del objeto desconocido e inmediatamente después reporta no tener nada en pantalla de radar. Otro caso de las mismas características ocurrió recientemente, también con otro avión de Aeroméxico en una fecha que aún no ha podido ser precisada, sin embargo la investigación señala que sucedió cuando la aeronave realizaba maniobras de aproximación al aeropuerto de Guadalajara, en este caso el piloto reportó un encuentro con una esfera de origen desconocido que sobrevoló a tan sólo 10 metros por arriba de su posición, así quedó registrado el audio entre la torre de control y el piloto. El 2071 cruzamos con un objeto aproximadamente 10 metros por encima de nosotros. de este caso tenemos que destacar la frialdad y el tono de broma que se asume entre los protagonistas de este encuentro. ya que la respuesta dada por el controlador de tráfico aéreo pone de manifiesto el desconocimiento de protocolos de actuación que permiten auxiliar a las tripulaciones en encuentros como los reportados por este vuelo. Más adelante revisaremos más casos en los que escucharemos cómo, a lo largo de la historia, pilotos civiles y militares han reportado la presencia de objetos voladores no identificados cerca de las aeronaves. En el siguiente caso ocurrió una situación similar en la que un operador de radar dio una insólita respuesta a un piloto comercial que reportó la presencia de un enorme objeto en forma de cubo de color naranja que les perseguía. El hecho ocurrió el 14 de enero del 2016, poco después de la medianoche, cuando un capitán de la aerolínea American Airlines, el vuelo 434 contactó a la torre de control de Salt Lake City para informar de la anomalía que calculó medía 1600 metros y que acompañaba a la aeronave. En la respuesta proporcionada por el controlador de tráfico aéreo queda de manifiesto que no deseaba involucrarse en una situación de alto peligro y decidió contestar algo completamente inverosímil como el aseverar que lo que estaba reportando el American Airlines era una ciudad. ¿Puede un capitán de una aeronave con miles de horas de vuelo confundir una ciudad con un ovni? 9 de noviembre del 2018, diversos vuelos que sobrevolaban la nación europea de Irlanda presenciaron las evoluciones de ovnis que irrumpieron en el cielo a gran velocidad. Escuchemos el reporte del capitán piloto aviador de Ryanair preguntando a la torre de control Shannon sobre la actividad inusual que se registraba en ese momento. Otro piloto reportó haberse sentido privilegiado de no haber sido el único testigo. El piloto del Virgin 747 le contestó a la torre de control, incluso con un cálculo de velocidad del extraño visitante. Por lo que las autoridades aeronáuticas de Irlanda señalaron en su momento que se haría una investigación acerca de todo esto, sin que hasta ahora se conozca el resultado. Antofagasta, Chile, mayo 7 del 2018. De la misma forma, seis pilotos de al menos seis aviones de líneas aéreas comerciales, cinco del LAN Chile y uno de COPPA, reportaron la presencia en los cielos al norte de Chile de una serie de objetos voladores no identificados. Escuchemos las conversaciones de las diferentes tripulaciones y la torre de control. Tenemos la luz a la izquierda y al parecer una Z está desapareciendo. Afirmativo, está al parecer a la misma altitud de nosotros. En el momento no puedo volar a vigor porque están las luces ahí y no tenemos reportados de su tráfico y no sabemos qué es. Las luces se están moviendo y aumentan la intensidad y la disminuyen también. Nosotros tenemos una luz a la vista, aproximadamente a las cuatro de nuestra posición, donde estaban las dos, ahora solo hay una. Afirmativo, ahora quedo claramente un poco más hacia el sur, sería a nivel del mar, aproximadamente hay una leve luz, muy pequeña. Aparece y desaparece. 10 de septiembre del 2017, región metropolitana de Santiago de Chile, una aeronave de la línea LAN Chile en aproximación al aeropuerto Arturo Merino Benítez, el piloto reportó a torre de control la presencia de un no identificado cerca. Escuchemos. El piloto se refirió a un objeto que se encontraba a un kilómetro y medio de acuerdo a lo informado. Se trató de algo grande, de color oscuro y redondo, y éste se encontraba a nivel del avión, que en esos momentos era de cuatro kilómetros de altura, ya en descenso próximo a aterrizar. Más adelante, continuaremos con los casos clásicos en México, en donde pilotos reportaron el encuentro en pleno aire, con objetos voladores no identificados. Aquí conoceremos los casos de cuatro pilotos mexicanos, Raimundo Cervantes Ruano y Carlos Corzo de Aeroméxico, y también el caso de Rafael Pacheco Pérez y Carlos Antonio de los Santos. En los dos últimos casos, estos pilotos, pues literalmente perdieron sus licencias como pilotos por haber reportado extraordinarios encuentros con objetos voladores no identificados. Continuamos con la investigación. Históricamente, sobre la Ciudad de México se presentó un caso de los más significativos. Ocurrió el 28 de junio de 1994, momento en el cual, una aeronave de Aeroméxico procedente de la ciudad de Guadalajara con dirección a la Ciudad de México, comandada por el capitán Raimundo Cervantes Ruano, impactó con un objeto volador no identificado en forma de esfera sobre la zona del World Trade Center. Así fue como el capitán Raimundo Cervantes Ruano comentó en aquel año de 1994 su experiencia en este caso. Sentí el golpe, sobre todo en los pedales y en el volante, ya que a esa altura ya lo tenemos casi manual el avión. Procedí con mi descenso, solicitándole a la torre de control una pasada baja sobre el aeropuerto para que verificara mi tren de aterrizaje físicamente. Afortunadamente, el encuentro con este objeto solo derivó en el daño a una parte del tren de aterrizaje de nariz de la aeronave, sin que fuera grave. 8 de agosto de 1994, Ciudad de México. El vuelo 304 de Aeroméxico, en ruta del puerto de Acapulco a la Ciudad de México, el capitán Carlos Corzo reportaría alrededor de las 11.35 de la mañana, una aproximación peligrosa en las inmediaciones de la capital mexicana. Un encuentro con un objeto volador no identificado. Completamente de frente hacia nosotros. ¿Y cómo esquivó el impacto? Hizo una maniobra muy difícil, la puedo calcular yo, porque de venir completamente de frente hacia nosotros, se ladeó y bajó prácticamente fuselado a la parte inferior de la aeronave. ¿Pasó por abajo de la aeronave? Pasó por abajo de nosotros. El día 3 de mayo de 1975, el joven piloto aviador mexicano Carlos Antonio Santos Montiel regresaba de la ciudad de Cihuatanejo a bordo de su avioneta, con dirección del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Repentinamente, al encontrarse a la altura de Tequesquitengo en el estado de Morelos, fue interceptado en pleno vuelo por dos objetos voladores no identificados que se situaron sobre cada una de las alas de su avioneta, y un tercer objeto lo golpeó, situándose en la parte inferior del fuselaje. El piloto, con gran temor, comunicó a la Torre de Control en México la extraña situación que estaba viviendo en ese momento. A continuación, escucharemos un fragmento de la grabación original, en la que usted podrá escuchar la angustia e incertidumbre que vivió el piloto en aquel momento, donde reportó haber perdido el control de su aeronave. Después de aterrizar sin mayores contratiempos, el piloto fue revisado física y mentalmente, y se reportó que se encontraba en perfectas condiciones de salud. El caso de Carlos Antonio de los Santos ganó gran autoridad a nivel nacional e internacional, a tal grado que una de las grandes repercusiones que tuvo el haber revelado su experiencia, fue la de haber sido acosado por misteriosos hombres de negro que lo amenazaron para que no hablara más de su experiencia. Sin embargo, tan solo un año después, otro joven piloto aviador mexicano viviría otra experiencia muy similar a la de Carlos Antonio de los Santos. Ocurrió a las 8 de la mañana del lunes 21 de junio del año de 1976, cuando un joven estudiante de aviación llamado Rafael Pacheco Pérez, a bordo de una avioneta propiedad de la Escuela de Aviación México, en la que cruzaba sus estudios para obtener su licencia de piloto. La ruta trazada para el estudiante consistía en realizar un sobrevuelo a la altura de Texcoco con regreso a la Ciudad de México. Pacheco Pérez contaba con apenas unas horas de práctica, y esta era una ocasión en la que realizaría el viaje en solitario. Después de algunos minutos, su avioneta se perdió de los radares. La torre de control de Acapulco registró, repentinamente, la presencia de un eco en el radar que sobrevolaba frente a las costas del puerto, realizando giros. En ese momento, el controlador de vuelo, Carlos de Creccio Vermeyer, inició comunicación vía radio para tratar de averiguar quién estaba realizando esas maniobras en el aire. Al establecer contacto con el piloto, éste le respondió a través de una misteriosa voz metálica que se identificó como un ser de otro mundo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no.